Ustedes saben que Daniel Bisoño lleva meses malo, que no termina de estar bien Daniel Bisoño luego del trasplante de hígado. Raquel Vigorra, que fue su amiga, fue su comadre, se le pregunta, ¿reconciliación con Daniel Bisoño? No le he visto la respuesta, pero me dicen que dice, con él podría, pero con su hermano, ni a la esquina, con alguien sí. Raquel Vigorra fue la conductora del 90 aniversario de la ANDA, llevado a cabo en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México. Y fue en ese espacio donde le preguntamos si está pensando en una reconciliación con su ex amigo Daniel Bisoño, con quien rompió relación desde 2019 por la supuesta información que la cubana vendió y que derivó en el divorcio del conductor. La pregunta surge luego de los problemas de salud que Bisoño ha enfrentado, pasando por un trasplante de hígado y más recientemente por complicaciones derivadas de una bacteria alojada en su estómago, según reportó el hermano de Daniel, Alex Bisoño. ¿Sabes que yo creo? Yo, si algo sí te puedo decir es que soy una amiga, soy una mujer, mi familia y yo, somos unas personas que cuando nos entregamos nos quedamos cortos, nos entregamos a manos llenas. Entonces, hasta donde llegó, yo me quedé sin nada por dentro. No sé si me estoy explicando. O sea, no me faltó una palabra, no me faltó un gesto. Yo creo que las cosas como están, ellos en su casa y nosotros en la mía. ¿Y qué le deseo? Obviamente que salga adelante. Y cuando lo he visto en algún medio, en algo, siempre le digo a mi esposo, ay, ojalá que salga adelante, ojalá que le vaya. O sea, ¿por qué? Porque hubo un cariño, ¿sí me entiendes? Y donde hubo un cariño tú no le vas a desear algo mal a alguien, al contrario. Pero el tema de la reconciliación, no, porque yo no me quedé con nada por decir. Es que él te quedó a deber algo como amigo, como ser humano. Mira, lo que pasó, pasó. Yo no tengo, yo me voy, este, tranquila. No vamos por la vida así tampoco, ¿sabes? Si te pones a sacar cuentas, nunca acabas, mi amor. De quien dijo no querer saber nada es de Alex Bisoño, y ella misma confirma sus motivos. Mira, yo no quisiera tener ningún tipo de comunicación, especialmente con él. Porque cuando pasó todo lo que pasó, él puso unos tuits muy desafortunados, cosas muy feas que puso. Pero cosas muy feas que a mí hasta en su momento me llegaron a doler. Porque yo dije, ese muchacho estaba en mi casa. Esas cosas no se me olvidan, no sé si me estoy explicando. En declaraciones recientes con la prensa, fue justo Alex Bisoño quien dijo que su hermano estaba siendo víctima de la santería. Y que se sospechaba de algún enemigo acarreado por su trabajo. ¿Podría ser Vigorra? Pero por bien o por mal, me han achacado muchísimo que hago la brujería. Se dijo que tú eras... Que hago la brujería. Se dijo que tú eras la bruja que había hecho la santería. Imagínate, yo creo en mí, creo en mis ancestros, creo en mis virgencitas, creo en Dios, creo en mi familia. Y ahí es donde yo me refugio, ahí es donde yo me hago fuerte, ahí es donde yo me curo, ahí es donde yo agarro fuerzas para ir para adelante. Los demás los respeto muchísimo, pero no es algo que yo haría ni que yo ocupo. No hemos tenido nunca la necesidad, ni tampoco nunca se me ha ocurrido, de hecho... Y mira que yo conozco, por mi casa, tu casa pasa cualquiera, muchísima gente. Y en el medio también muchísima gente. Y conozco mucha gente que me dicen, Raquel, tú no vas con tal babalao, es buenísimo. Tú no vas con el otro, sé quiénes son, sé dónde están, sé quiénes son todos. Pero es una religión que yo no profeso, no por malo, no me parece que sea malo. Demasiada información sobre todo de la santería, por ejemplo, lo cual los que no la practicamos no entendemos ese tipo de cosas. El babalao entiendo que es como si fuera en la región católica el sacerdote, o el pastor, si fuera el cristianismo. Entonces, ella, Raquel, deja las cosas claras. Con Alex, mi sueño, no quiero tener relación porque él ha hablado mal de mí. Es su punto de vista. Pero también que no deja de ser una religión. O sea, porque es muy atacada, criticada, porque es diferente, pero no por ser diferente, quiere decir o que sea mala o que sea negativa, porque hay mucha gente que defiende a su religión y que ya nada más por el hecho de ser cubanos ya traen la religión per se, porque los educan, los enseñan así. Y hay gente que para tener que dedicarse a eso, tienen que, tengo entendido que tienen que tener cierta preparación. No es que nada más porque tu familia lo es, tú ya lo eres en automático. No, no, hay que, por ejemplo, te cuento, Talena Fernández era, ella era babalao dentro de la religión yoruba, o sea, la santería. Yoruba, yoruba. Y este, entonces, y Talena era una mujer sumamente inteligente, preparada, que luego se vestía de blanco y se rapaba aquí. Entonces, yo le pregunté un día, ¿y por qué te rapaste ahí? Y me contó los preceptos de por qué has tanto coronado, de no sé qué. Y es muy respetable. Y es lo que entiendo de la santería, es el sincretismo entre la religión católica y la religión africana, que cuando llegaron no les permitían tener la religión. Entonces, una representación de los santos, las vírgenes y todas las imágenes del catolicismo, traduciéndolas a lo que entiendo, si se está diciendo un error, a la santería. Entonces, o a la región yoruba. Yoruba. Claro, ahora, el decir que el ser alguien cubano, por eso es santero o santera, es como decir que somos mexicanos y por eso somos guadalupanos. Sí, somos mayoría, los guadalupanos, pero no todo el pueblo o los mexicanos comparten la misma religión. Creo también que a estas alturas el estar explicando o justificando en qué o en qué no tienes fe es algo de retrograda. No debemos nosotros, creo yo, cuestionar la religión de nadie, porque igual no nos gusta que cuestionen la nuestra. Sí, o sea, nacionalidad y religión no es sinónimo de que sea una solamente, no puede haber muchas. Sin embargo, como dices, puede haber mayorías y demás. Y ha sido algo constante. O sea, Raquel no es la primera vez que habla de este tema. O sea, la ha perseguido esto durante, pues sí, muchos años, desde la relación justamente con Daniel y desde que está delicado. A mí me parece justamente muy delicado toda esta situación y que lo central es que se recupere, pues en este caso, la salud Daniel. Porque coincidimos todos que sin salud, pues no puede uno trabajar, estar él con su hija, fue la pérdida de su mamá, o sea, sus hermanos lo quieren ver bien. Hay muchas cosas, ¿no? Exacto, ha tenido momentos complicados, ojalá. Así es, nos sumamos ese buen deseo.